hola cómo están les habla cupones 2018 mj esta es mi pequeña compra que hice en walgreen ya muchos de ustedes estarán sabiendo que hay cosas que están en liquidación que tienen el 90 de descuento yo por lo cual fui hoy al walgreen que me queda más cercana y parece que va mucha gente porque solamente encontrar algunos productos en esta ocasión solamente quiero enseñarles estas tacitas estaban a 9.99 por lo cual me costaron 99 centavos por lo cual se me hicieron chistositas que mis niñas querían estos en forma de una dona y por lo cual les compré día cada quien día uno esta pelota estaba a 7.99 me costó a 79 centavos y por último estas liguitas estaban a 3.99 me costaron 39 centavos en esta ocasión pues no encontré muchas cosas anduve buscando los muñequitos que la señora de la no está dejando saber que están a 59 centavos por lo cual les digo en mi área yo pregunté y tienen el 70 de descuento están a un dólar con 74 voy a ver si es que bajan o voy a tratar de ir a otros walgreen por lo cual yo hasta apenas fui hace un rato aquí miren les enseño a qué hora fue que fui ya fui este apenas a las 9 con 19 y les digo aquí está lo que compré y en esta ocasión no quise este pagar de de mi bolsillo aquí solamente yo este pague con la catalina de la semana pasada del rastrillo porque a veces se me vencen esos esas catalinas y solamente pagué el diferencial un dólar con 15 más taxes y aquí pues metí otra cosita que quería mi niña para completar más de 5 dólares para cubrir lo de la catalina y les digo mañana se encontrará yo su muñequito les dejará yo saber y todos los productos de regreso a clase también tienen este 90 de descuento los de verano también pero les digo que yo en mi área pues no encontré y voy a tratar de ir a otros lugares un poquito más más retirado a ver si encuentro algunos productos y mañana les dejaré saber bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un la inscribanse a mi canal nos vemos hasta la próxima bye